Las ballenas son grandes mamíferos marinos que pueden pertenecer tanto al suborden de los odontocetos, es decir cetáceos con dientes como el cachalote, la horca, la beluga, como al suborden de los misticetos que en vez de dientes cuentan con estructuras llamadas barbas, tal como es la ballena azul, la jorobada o gris. Las ballenas están presentes en todos los océanos del mundo. Su cráneo puede abarcar hasta un tercio de la longitud del tamaño de su cuerpo. Los balénidos generalmente miden entre 15 y 17 metros de longitud y pesan entre 50 y 80 toneladas, pero ejemplos como la ballena azul salen de estos parámetros. Este mamífero representa el animal más grande registrado en el actual reino animal, con una impresionante medida de hasta 30 metros de longitud y pesar poco más de 170 toneladas. Para tener una referencia más clara en cuanto a la dimensión de su tamaño, tan sólo en su larga lengua podrían caber hasta 20 personas de pie. Debajo de la piel de las ballenas se halla una gruesa capa de grasa que funciona como reserva de energía, así como regulador de temperatura y como protector ante lesiones o ataques. El corazón de una ballena es de cuatro cámaras y mide aproximadamente lo que es de tamaño un carrito de golf, pero pesa alrededor de 180 kilogramos. Carecen de aleta dorsal y sus ojos no son muy fáciles de ver, a diferencia de los delfines. Su cuerpo en forma de torpedo hace sus movimientos fluidos y relativamente rápidos considerando sus dimensiones. Su espiráculo se localiza en la parte superior de la cabeza de las ballenas y es por donde respiran oxígeno. Las ballenas barbadas se diferencian de las dentadas por tener un espiráculo con dos orificios. Pese a su enorme tamaño, su dieta incluye pequeños crustáceos, peces, camarones, el cril, plactón y organismos microscópicos. Debido a su enorme mandíbula, pueden devorar de un bocado miles o incluso toneladas de estos pequeños animales marinos. Pueden capturar por su parte de manera individual o bien hacerlo de forma grupal con decenas de participantes. La mayoría de las especies pueden tener varios compañeros cada temporada. Por lo regular tienen una sola cría que permanece muy unida a la madre. Usualmente dará luz a sus crías cada dos o tres años y prefieren los meses de invierno para aparearse. La expectativa de vida de las ballenas se calcula alrededor de los 30 años, pudiendo ser un poco más, pero se ha demostrado que la ballena azul ha sobrevivido hasta los 110 años. El comportamiento de este animal es sorprendente. Pueden enseñar, aprender, colaborar, planear, cuidar y tener etapas de duelo. Estas acciones se creían realizadas únicamente por homínidos como el ser humano, pero se ha comprobado científicamente que estos mamíferos también poseen la habilidad de hacerlo. Las ballenas pueden convivir en grupos de hasta cuatro integrantes, pero durante la alimentación pueden formar agrupaciones momentáneas de 15 a 20 individuos. Se comunican entre ellos por medio de sonidos melódicos, lo que se conoce popularmente como el canto de las ballenas. Las ballenas jorobadas son las más conocidas en producir estas melodías. Estos también incluyen pulsaciones, zumbidos, chirridos y ruidos ultrasonicos de baja frecuencia. La caza de ballenas ha sido un problema durante mucho tiempo. Diariamente y en la actualidad son capturadas para aprovechar su carne, grasa, entre otras partes. Incluso existe un ingrediente en los intestinos de los cachalotes que es utilizado para la realización de perfumes. Por otro lado, el calentamiento global modifica por completo la temperatura de las aguas oceánicas y la fuente de alimentación para las ballenas, haciendo que el plactón y todo organismo pequeño que comen se aleje del lugar habitual para encontrar mejores temperaturas. Existen grupos ambientalistas que han realizado iniciativas de ley para proteger a estos bellos mamíferos marinos de la caza. Nosotros podemos colaborar no consumiendo algún producto derivado de su captura, tanto a nivel gastronómico como a nivel medicinal.